El amigo Lalo ha aportado para el movimiento y lo que ha hecho últimamente, creo que junto aquí con José Luis, son las personas que han llevado los eventos fuertes aquí en la Ciudad de México. Entonces, a lo que voy, que si pueden haber 10 mil comentarios, 100 son malos y los demás son buenos. Así que, bienvenido a Lalo Soto. Gracias, gracias. No, a ti Lalo, gracias. No, y siempre se irá sin lucro, sin lucro, como digamos lo que me comentabas del evento de Willy Colón, que mucha gente decía que bailea la gente, que los robé. Aquí está uno de los organizadores. La gente que sabe de eventos, ese evento se perdió aproximadamente un 40% de ese evento. Ese boleto era para 500, 600 pesos, pero yo como se los dije a ellos, si lo sabemos, el público de nosotros no puede pagar un boleto de 500, 600, 800 pesos. Vamos a dejarlo en 250 y 300 pesos. Se perdió un 40% de ese evento, entonces, imagínense, la gente dice que los lucramos o que los lucré en lo personal y que por eso ya me fui, ahora regreso por más dinero. No, no, no. Habrá gente negativa. La gente positiva sabe cómo trabajamos y la gente que, como repito, sabe de eventos, saben que no es fácil, no es fácil hacer eventos de ese tamaño. Se perdió, se perdió, pero lo hacemos con gusto. Y así lo repito, los eventos los hacemos con gusto a mi público, sonidero. Con mucho gusto los hacemos. Y sí, como lo dice usted, hay gente negativa, o a lo mejor no le vamos a llamar gente negativa a la gente que opinas. Es gente que no es seguidora, no le gusta sensación caney, es respetable. Aquí en esto y donde sea lo que hagas, acuérdate que las críticas son buenas. Cuando hablen de tu trabajo, algo está pasando. Preocupémonos cuando no, nadie hable, ¿verdad? Pero yo una vez más se lo digo al público, el que ahorita regresar y eso no es por venir a lucrar, ahora dicen, se burló de su público, créanme lo que, si alguno de ustedes se sintiera como yo me sentía, yo creo que hubiera hecho lo mismo. Ahorita, gracias a Dios, nos sentimos muy bien, muy bien y hemos cambiado muchas cosas y así vamos a seguir para estar bien de salud. Y bueno, pues, si lo tengo que decir, lo diré otra vez, para ese gran público que es, es lo que se nutre este sonido, o un sonido del público, de ustedes, publicistas, promotores, seguidores, compañeros sonideros, una disculpa, digo, aquí estamos, pero estamos para aportar algo bueno, no para venir a hacer cosas, aportar algo negativo, no, aportar cosas positivas, que es lo que me gusta y la gente me conoce, lo vuelvo a repetir, como no hubiera yo, pero era por aportar algo positivo, nunca fue algo negativo. Y pues sí, entonces, no, a ver, no sé si ya... Ya no va a haber más despedidas, Milalo, de aquí hasta que se me ponga como Don Peter, con las canas, hasta que... Ya no, ya no más, cuando ya no me vean burrito tocando, ya no vamos a volver a hacer nada de eso. ¿Lo prometes? Sí, ya no. Ok, pues a todo ese público que tanto ha estado chillando en las redes y diciendo que... No, yo creo que había más gente que decía que regresáramos, que... Claro, yo siento que era un 90% de la gente que te quería ver nuevamente en acción, apoyando los eventos, que ese 10% que es nulo, ¿no? Digamos que no es que no exista, pero ese público pues no merece tampoco querer inducir a más público en contra tuya o de tu trabajo, porque la verdad es que no lo merecen ellos, ¿no? Bueno, pues a eso yo le tengo el respeto, ¿no? Se respetan las decisiones de cada quien. Bien, 14 nos vemos en la peregrinación, no lo olviden. Igual, otro gran evento que es, con todo respeto, ese evento no se hace con ningún lucro. La gente que ha asistido y ha estado poniendo las manos ahí, saben que hasta luego hace falta dinero para poder sacar adelante ese gran evento. Mucha gente dice que se hacen ricos los que hacen ese evento, eso es mentira. A mí me ha tocado estar ahí, hace falta, siempre hace falta. Así es que en vez de aportar cosas negativas, aporten con lo que gusten ustedes ese día, hasta con mano de obra, pero háganlo de corazón. Ustedes pueden decir, este dedico para ir a hacer una labor allá y van a ver que de ahí arriba se los van a premiar, si o no, porque así es. Cuando haces algo, tú das lo que recibes, recibes lo que das, perdón. Dices, hoy yo con eso coopero. Bueno, pues eso es referente al 14, la peregrinación. ¿Sonido o sensación que en ahí va a trabajar con dos equipos de audio o un solo equipo? ¿Qué quiero decir? Que si compraste ya otro equipo externo, porque dicen, si va a estar trabajando las fechas de sonido Pancho, no va a parar, o qué va a pasar con Pancho, ¿no? ¿Van a dejar de cumplir unas fechas cuando tengas que cumplir tú? ¿O qué es lo que ocurre? ¿Cómo vas a acomodar esa logística? Bueno, este, lo que habíamos platicado con Chucho, no, bueno, nada más al finalizar sus fechas, bueno, pues ya nosotros empezaremos a agarrar las fechas. ¿Con tu mismo equipo? Así es, con el mismo equipo, ese equipo que rompe las reglas. Ahora, ese equipo que rompe las reglas, ¿tendrá una actualización? ¿Va a tener más crecimiento? No, de hacer más módulos ya no, ya no, porque, pues aquí todos trabajamos con 10 módulos. Pero hay quienes se están metiendo trampa, y yo soy testigo de ello, no voy a decir nombres, pero yo he estado viendo que ya se están aventando. Bueno, es este, pues mira, yo soy, siempre he sido de la idea, ¿no? Cuando yo tenía también 20 módulos, pues me decían, ¿para qué los vas a llevar si no los vas a tocar una vez? Ya no van a querer tocar contigo. Yo no lo veía así, dije, pues yo puedo llevar los que quiera, pero bueno, también no hay que ser desleales, ¿no? Porque es como una regla, ¿no? Es ser parejos. Ser parejos es como si te vas a aventar un tiro, pues que sean con dos guantes, ¿no? Con dos manos, si te van a poner cuatro, pues ya también, eso ya no está bien. Con tu dinero puedes hacer, tirar lo que quieras. Pero bueno, bueno, si ya eso también depende de los organizadores, si ellos permiten que uno vaya con 10, otro con 2, otro con 16, pues ya es asunto. Para los organizadores no hay límites. Entre ellos, entre más morbo y más equipo vean, para ellos su bail es mejor. Sí, pero luego vienen los problemas. Entonces, bueno, yo al menos, me preguntaste de mí. No, yo voy a seguir con 10 módulos. Excelente. Ahora, desprendiendo de todo esto, es una pregunta que te hago. ¿Qué piensas tú de los sonidos que quieren ser como sensación Caney? ¿En qué aspecto? ¿En audio, en iluminación? Vamos a decir que desde audio, iluminación, pantallas, persona, equipo, forma de trabajo. En general. Te digo que este cabrón siempre viene a sus preguntas. A temblarse dicho. Y mira, no me da gusto porque, ¿qué crees? Y lo voy a decir como es. Nadie creía en los QSS ya. Hace dos años o más, que con Abel hicimos este proyecto, me dijo él. Yo le decía, a ver, yo quiero que se oiga mejor que todos. Así fue mi... Así fue lo que yo hablé con él y se lo dije. Yo quiero que Caney se escuche mejor que todos. Si Ariel Pérez en su tiempo se oía muy fuerte, porque algunos de los medios que traemos ahí todavía son de él, me los vendió Don Pillo. Le digo, quiero que estos medios se oigan bien, más fuertes todavía que en ese tiempo. Entonces, bueno, tenemos que meterles complementos nuevos, de los nuevos, siendo el mismo bafle. Y sí, la verdad que sí lo logramos, al grado de que la mayoría de los sonidos de ahorita ya traen QSS, traen las mismas bocinas que Sensación Caney. Bueno, traen lo mismo que Sensación Caney, nada más que cada quien le pone su toque, ¿no? Quieren, pues sí, sí, hay dos que tres sonidos que compraron lo mismo que Sensación Caney. Y eso me da gusto, me da gusto porque pues estamos dejando una marca, estamos dejando ahí huella. Está siendo parte de todos esos sonidos, ¿no? Que ya una bocina, una trompeta y en su momento ya dejaron la huella. Fíjate que, déjame rápido a cabo, me da gusto porque yo soy así. Cuando hago algo me gusta dejar, me gusta dejar huella, ¿no? Que el trabajo quede marcado, o sea, que lo que hagas trascienda. Y sí lo he visto reflejado, lo he visto reflejado, varios sonidos ya traen lo que Sensación Caney trae. A lo mejor no se oyen igual, a lo mejor se oyen, pues no se oyen igual, ¿no? Porque no se oyen igual. Les falta algo que traemos por ahí escondido, pero bueno, ya. A ver les va a decir qué es. Entonces, pero me da gusto eso. Tocando ese punto, ya te iba a preguntar, Abel, ¿regresa a las filas de Sensación Caney o Abel sigue trabajando como está ahora? No, no, ahorita ya Abel no va a estar con nosotros porque me animo de que dé las gracias allá en su chamba, ¿verdad? Donde está, van a decir, ¿qué pasó, cabrón? Sí le dije, pero sí, no me dijo, no, ya, no, ya, tengo que estar aquí y lo entiendo. Es como si en su momento estaba conmigo y me dijera, ¿sabes qué? Ya me voy. Es como las canicas, se va de hija, así es que ahí usted sabe. No, 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 él sigue allá, él sigue allá, pero este, pues dejó buen trabajo aquí, dejó buen trabajo, dejó este, nos dejó buena escuela y bueno, pues a darle. Me gusta, esto me gusta a mí y no debemos dejar que esto, que esto deje de escucharse como hasta la fecha sea, como se escuchaba a Sensación Caney. Está loco también por la música, el buen Chester. Exactamente. Está loco. Y se vuelve muy fiel, ¿no? La bandera, yo lo he visto que se les ha entregado mucho. Somos equipo, aquí es lo que digo, somos equipo, no es de que ellos me sirvan a mí, yo les sirva a ellos, somos equipo, aquí es equipo. Cada quien somos patrones de nuestro propio negocio, pero estando en el mismo trabajo, tú lo sabes, es equipo y eso se llama ser equipo.